Cuando todo falla, échale la culpa al empedrado. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el top 10 de los cineastas que culparon a los actores por películas fallidas. Eso significa que veremos a los cineastas, ya sean productores, directores, guionistas o cualquier otro, que culparon al talento en pantalla cuando sus películas no funcionaron bien comercialmente o con la crítica. Muy bien, ahora echemos la culpa. 10. Roland Emmerich culpó a Will Smith. Independence Day Resurgence. Tal vez te estés diciendo a ti mismo, espera, Will Smith no estaba en esa película. Sí, y ahí fue donde falló, al menos según el director Roland Emmerich. Originalmente concebida para ser una secuela de dos partes de la primera película, Independence Day Resurgence recibió un fuerte golpe cuando se anunció que su estrella, Will Smith, no volvería, sino que optaría por un papel en Suicide Squad. Esto complicó los planes de Emmerich. Tuvo que improvisar otro guión y finalmente hizo algo que ella no quería. Sin embargo, ya que ambos films fueron malos, no estamos seguros de que ninguna de las decisiones fuera correcta para Smith. ¿No te prometí firework? Sí. Número 9. Paul Schrader culpó a Lindsay Lohan, The Canyons. Lindsay Lohan no es ajena a la mala prensa, pero la fuente no suele ser su director. El 2013 protagonizó el thriller erótico The Canyons, que aunque tuvo un costo de un cuarto de millón de dólares, solo recuperó como 20 mil dólares. Al discutir su insatisfacción con el lanzamiento, el director Paul Schrader expresó su desconcierto por la ausencia total de Lohan en la gira promocional y que quería despedirla durante la producción por su falta de fiabilidad. Lohan dijo que le hubiera encantado ir al estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia, pero que su salud y bienestar era de suma importancia. Al ver que fue considerada como la única razón en este fracaso crítico, tal vez tomó la decisión correcta. Número 8. Jerry Lewis se culpó a sí mismo. The day the clown cried. Mira, queremos la perfección, pero hay un punto en el que tienes que aceptar tu trabajo y seguir adelante, ¿no lo crees? Bueno, no para el escritor, director y estrella Jerry Lewis, quien archivó su drama de holocausto del 72 de The Day the Clown Cried durante décadas debido a su total insatisfacción con el proyecto. Continuamente cuestionado sobre el asunto, el fallecido comediante solo se señaló a sí mismo, una vez diciendo que perdió la magia. Pero los fans de películas podrán verla, ya que Lewis regaló una copia a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2015, exigiendo que no se publique antes de junio de 2024. Entonces solo queda esperar. Número 7. Kevin Reynolds culpó a Kevin Costner. Waterworld. Pensarías que sabrías si te gusta trabajar con alguien luego de dirigirlo dos veces. Sin embargo, a pesar de dirigir a Costner en Fandango y Robin Hood, Prince of Thieves, fue Waterworld lo que rebalsó el vaso para Kevin Reynolds. Se dice que la microgestión incesante de Costner, además de un presupuesto descontrolado, hicieron que Reynolds dejara el proyecto, terminando efectivamente su amistad. Luego dijo, Kevin solo debería protagonizar las películas que dirige. Así podría trabajar con su actor y director favoritos. Bueno, si quieres hacer algo correcto, tienes que hacerlo de ti mismo. Afortunadamente, las cosas se calmaron, y ambos se reunieron en la miniserie Hatfields en McCoys en 2012. Esto podría ser idiomas. Hacemos tu paz. Sí, bueno, nunca he cortado a Dios antes, Randall. No me preocupes de que me diga ahora. Número 6, Tony Kaye culpó a Edward Norton, American History X. Cuando eres el director de un candidato a premios, normalmente tienes la última palabra sobre el proyecto. Pero ese no fue el caso con American History X, donde el director Tony Kaye vio que Edward Norton tomó el control creativo de la edición. Si bien la película tuvo un éxito crítico, sobre todo para Norton, que fue nominado al Oscar, fue poco para Kaye, quien se esforzó por dilapidar a Norton, calificándolo de aficionado narcisista, y gastando 100 mil dólares en anuncios de prensa para poner en claro su sentimiento. Incluso trató de eliminar su nombre del proyecto y reemplazarlo con, no es broma, Humpty Dumpty. Sí, algunas amistades murieron para siempre. Número 5, Joss Whedon culpó al elenco, Alien Resurrection. Solo 5 años luego de que salió Alien 3, que el director David Fincher criticó más tarde, la franquicia vio otra entrada criticada por uno de sus creadores. Durante una entrevista en 2005, Joss Whedon dijo que estaba completamente disgustado con el producto final de Alien Resurrection, para el cual escribió el guión. Aclaró que no fue porque cambiaron las cosas durante la producción, incluido el final, sino porque hicieron todo mal, desde el casting hasta la interpretación, el diseño de producción y la música. No hubo un solo aspecto de la película que complació a Whedon, quien la declaró casi imposible de ver. Wow. Número 4, Kevin Smith culpó a Bruce Willis. Cup Out. ¿Qué pasó, Jimmy? It just went south. Right away. The whole thing went south, Jack. Al ver sus discusiones cómicas en Live Free or Die Hard, uno pensaría que Bruce Willis y Kevin Smith tenían una relación dinámica en la vida real. Hey, calm down, calm down, big boy. You calm down, that's my house. You're going to tell me what I want to know or I'm going to beat you to death in your own house. Para nada. Trabajar con Willis en Cup Out de 2010 no sacó exactamente el cariño y la emoción de Smith. Luego de filmar, menospreció el desinterés de Willis por promocionar la película cuando llegó el momento y dijo que tampoco tuvo mucha ayuda en el set. Según informes, Smith usó la fiesta de despedida de la película para agradecer a todo el equipo, excepto a Willis, a quien se refirió como, bueno, alguien que solo bloqueó las cosas. Según Smith, sin embargo, los dos ya han enterrado el pasado. Número 3. Otto Preminger culpó a Marilyn Monroe, River of No Return. Sin duda, ella tuvo más peso que su director. No confiada en sus habilidades, Marilyn Monroe tuvo a su entrenadora de actuación, Natasha Lytess, en el set para el rodaje de River of No Return. Esto no le cayó bien al director Preminger, porque las instrucciones de Lytess a Monroe eran muy diferentes a las suyas. Incapaz de lograr que el estudio prohibiera a Lytess en el set, Preminger culpó a Monroe, a quien luego consideró simplemente una estrella y no una actriz. Pero aparentemente el tiempo cura todas las heridas, ya que en 1980 dijo, ella puso mucho esfuerzo, y cuando la gente lo intenta, no puedes enojarte con ellos. Número 2. John Schlesinger culpó a Madonna, The Next Best Thing. Hay quienes culpan a alguien por arruinar una película, y hay otros que culpan a alguien por arruinar su vida. ¿No crees que hay una oportunidad de que todavía no se pueda hacer? No es tú, es yo. Durante la realización de esta película, el director John Schlesinger chocó continuamente con la protagonista, Madonna. No puedo creer que te dejaste esto suceder. ¿No es yo? Te hace que te parezca que te hiciste seducido. Según Schlesinger, Madonna ejerció una naturaleza controladora en casi todos los aspectos de la producción. Esto no solo enfureció a Schlesinger en el set, sino que tal vez contribuyó al derrame cerebral que sufrió luego de la película. En una carta póstuma publicada luego de su muerte en 2003, dijo, No creo por un momento que su comportamiento no se haya sumado a las razones por las que terminé aquí, refiriéndose al hospital donde estaba internado. Dios, ¿cómo te sientes con eso? Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Bien, ahora vayamos al final. Al igual que Edward Norton, Marlon Brando estableció cierta reputación por ser difícil trabajar con él, principalmente porque sí lo era. El guionista Ron Hutchinson fue quizás el más decepcionado con esto en el set de The Island of Dr. Moreau del 96. Hutchinson dijo que Brando era un monstruo que estaba empeñado en sabotear la producción. Brando no solo insistía en improvisar todas sus líneas, sino que sacarlo de su remolque resultó increíblemente difícil, ya que prefería atiborrarse de cantidades industriales de pizza. Con una producción tan problemática, fue un fracaso, haciendo que una de las últimas películas de Brando sea una de las peores. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué director que culpó a los actores te gustó más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides mirar estos otros videos de WatchMojo Español. ¡Gracias!